Alimentando los ejemplares del museo de Siloé, el toro Siloé, mona, mona, contestó el toro Siloé que viene allí, hoy fue 26 de enero de 2023, a estas horas de la tarde, con la alimentación de los ejemplares del museo de Siloé, la mona y el toro Siloé, allá viene el toro Raudo, la mona, llame la mona que hay porque no quiere venir. Mona, viene el toro por ley de venir la boca también, pero quedó parada ya, ella está muy avanzada en su embarazo y le da pereza, Mona, y el toro también se paró, mira, ahora porque no lo hemos llamado a él, no lo vamos a llamar, si viene, que venga por su propia cuenta, buenas, ah, el hombre es el que juega con la vaca, ella, interesa más el amor que la comida, a la gente le interesa más la vaca que la comida, ¿sí ve? ¿cómo la huele? es el único toro para todas estas vacas aquí en el embarazo. ¡Mona! a ver si ya viene el toro, ¿verdad? no, pero y la vaca. no le paró ahora a la vaca. se para, mira. hoy es jueves, 26 de enero de 2003, estamos en la alimentación de los ejemplares del Museo de Monas de Siloé, el toro Siloé y la Mona, la Mona está parada, el toro también se quita, están como extraños hoy, a estas horas del, cuando, a las horas de la tarde ya prácticamente, con una temperatura de 27 grados centígrados, sol de lluvia, el toro Siloé, nada que se mueve, se quedó también allí, ahorita dicen lanzó, y ya viene para acá. alimentando los ejemplares del Museo de Monas de Siloé, hoy fue el 26 de enero de 2003, en el día número 213, la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé, sin la información del Ministerio de Salud. y ya viene el toro Siloé, aquí lo vemos, va llegando, después de que la vaca lo rechazó, aquí llega el toro Siloé, viene la enana, y la Mona nada que llega, ahí llegó el toro Siloé, aquí lo sigo Siloé, pasó hermano, que la Mona no viene, ¿tiene miedo usted o qué? no, la Mona no se quedó, ¿qué vas a hacer entonces? ¿qué vas a hacer entonces? se ve, Gracias.